Aplausos 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 Mira, mira La coliquita Mira la coliquita Aplausos Ella venía así Sí Don Parra Perdón Parra Acá yo tengo un bigote Vuela, 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 vuela Tengo la gaña en el ojo Entonces soy ciego, vete, no soy para Ay, sí, disculpe Y míreme Ay, qué asqueroso Ya, sí, don Che, de todas maneras A ver Eh, cuénteme, eh, qué puedo servir Bueno, he venido a comer aquí con Con la Miss Playboy Mil, nueve, veinte ¿Miss Playboy cuánto? Mil, nueve, veinte No habla nada de inglés No habla nada de español ella, ¿no es cierto? Hello, hello No, no Y la saqué a comer porque después me la voy a servir yo, si ves Lo que pasa es que está triste porque Oh Murió el jefe, murió Hugh El dueño de Playboy Sí Lo siento mucho, señora Hello Mucho gusto No, si la suelto se da de punta para abajo Bien Eh, ¿quieren que llame al chef? Por favor, se lo agradecería Ya, vengo enseguida Ah Qué lindo restaurante aquí Hello 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 ¿Qué es la cosa de inglés? Mire, que está ahí Mire Jorge Evia Ja, 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 ja Hola, Checo Pete ¡Ah, Jujito! Oye, estábamos acordándonos de ti con el Parrita Buena onda, tantos años Oye, que soy cariñoso ¿Saliste a comer con tu abuelita? Oh Hello 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 No ¿Habla inglés? Hello 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 Es una amiga con ventaja, lo más Es una amiga con ventaja, con la saquí a comer y como se está de luto Así que por eso la saqué a comer yo Y se la presento, es el Jorge Evia, Mamel Anderson Sí ¿Sí? Hello 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 Mamelá, salúdela Eh, me gusta saludarla Cuidado Oye, pero, eh, no la puedo soltar Tienes que tener cuidado, no se te vaya a desarmar No, se ando trayendo neoprene y un frasquito de la gotita Siéntese, mi amor Asiento Habla solamente inglés, eh ¿Sí? Hello, hello Hello Asiento Muchas lenguas ¡Cállame! Ah, no, Jorjito No Antes Cuidado, Jorjito Antes era peligroso, Jorjito Ahora no Antes era más peligroso que la Ina con un baile de almuerzo No Hello Hello López, no escribáis más esas cuestiones para poder ser la culpa mía, eh Esto, pero ahora no, po, así que Hello 1920 Don Parra ¿A dónde se metió? ¡Don Parra! Voy, 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 voy Don Parra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo buscan afuera ¿Quién? Un amigo suyo ¿A dónde está? Afuera ¿Amigo mío? Sí ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué le pasa? El chico El chico ¡Vete! ¡No! Ese tonto, tonto, torrante Viene a puro pegar en la pera No va a la bolsaria ¡No, no, no! Yo no lo voy a atender ¡Poeta! Anda para afuera ¡Que te quemaste, Don Che! ¿Qué dijiste? ¿Don Che? ¿Me ven los bigotes? ¿Tengo bigotes? ¿No es cierto? ¡Entonces! ¡No soy Don Che! ¡Tengo lo nada! ¡No! ¡No soy Don Che! ¡Soy parita! Anda para afuera Atender a ese gil que está ahí ¡Anda vaya! Oiga, oiga, oiga ¿Qué es mi compadre? ¿Es tu compadre? ¿Sí? Oiga No sé cómo ¿Cómo? ¿Cómo se me ocurrió detenerlo? De padrino de mi hijo Te quede un cacho ¿Ya? Pállate un dedo Oye, voy a hacerlo Asi vos Asi está bien ¡Compadre! Poetita ¿Pero qué estáis haciendo aquí, Poetita? ¡Ay, qué alegría! ¡Vete, poeta! ¡Qué alegría! ¡Vete! ¿Qué estáis haciendo aquí? Aquí estoy, Po ¿Trabajando pal pie? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Para el pie de mi casita, hueón! Ahí sí, por claro Mira, la verdad es que Iba pasando por aquí porque iba a comer algo con la pierna Pero me acordé que siempre Yo siempre ando Con el regalo de mi ahijado De tu hijo ¡No! Siempre lo guardo aquí en el ala Para andar trayéndolo ahí calientito el regalo Nunca pensé de usted Mi ahijado Su ahijado va a estar feliz Siempre me acuerdo de mi ahijado Le tengo mi regalito aquí Aquí está Para mi ahijado A ver, a ver, a ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, no! Un pelucho Si mi hijo tiene nueve años ya ¡Ah! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué te hago? Guarda por si te dio esa guaguita Te lo guardo yo Por si te dio esa guaguita Te lo traigo después Oiga, compadre ¿Sabes que te ha quedado a comer? Sí, sí, mucha gente Ya, 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 ya. ¿Te hay que quitar la pata? Ya, muchas gracias. No es chiste. Dos prietas con puré, 12 mil pesos. Tiene oferta. No, mejor me voy a pegar un zancollo de leche en la casa, mejor bueno gracias pero para verla vamos a tomar una lechecita mejor en la casa que es muy caro aquí yo voy a tomar al pie la pero no 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 lo voy a tomar suavecito tranquilo no le va a pasar nada es que es más en la motoneta no se viene una muleta y una muleta por si acaso se lo que podemos hacer espera con el que mejor al lado está el diablo y la señora buena para el garabato vamos sí compadre y ahora sí me revisé y se me quedó la billetera en la casa y tengo que pasar un billetito y cuántos litros de que te quería comprar unos dos lisos de unos dos lisos ¿cómo está la benzina el litro? a cincuenta mil más o menos cincuenta lucas un litro de benzina dicen que el 19 de noviembre a lo mejor baja a trescientos pesos depende vos vamos encaminado estoy recién pagado estoy recién pagado yo con sí con esto con esto me quedo bien sí yo creo que al casa por lo de echar especial mejor oh que lo que lo que lo que lo que lo le gustó le gustó el billetito a la mamela oiga 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 cuánto me lo vas a devolver oye el día el en la tarde no no vamos 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 vamos